O sea, ¿no será que John Lennon, usted, Adonofsky y otras muchas personas están en guerra? Están en guerra por la paz. Es verdad, mire, la sociedad funciona por la guerra. Vamos de una guerra a otra porque es la necesidad del sistema económico. El sistema económico se infla, estalla, hay una crisis y para solucionarla se hace una guerra. Todos los productos han bajado, todas las empresas no hacen negocio. La empresa que sigue subiendo, sigue subiendo la venta de armas. Sí, pero usted, usted no es un guerrero por la paz. O sea, porque al final de cuentas es eso. O sea, es un bando y el otro. Y a pesar de que había un filósofo alemán muy... que se enojaba de todo, el señor Schopenhauer, decía que la música era... y que el arte era... y que todo era... ¿no? Sin embargo, estos personajes como usted están tratando de curar al mundo. O sea, las psicomagias para sacar a la gente de su estado... No se puede cambiar al mundo, pero se puede comenzar a cambiarlo. Es decir, somos guerreros que están comenzando a tratar de cambiar un sistema. Yo, por ejemplo, mi mayor enemigo es la televisión. Yo nunca estaría en un programa como este. Sin embargo, estoy. Porque tengo que colaborar a que mejore. Tengo que colaborar a que alguien diga una vez en la televisión una cosa profunda. Porque lo único que hacen es considerar que el público es un cretino y que hay que... Como dice usted, no quiero emplear la palabra en el empleo, que hay que contarle puras pendejadas. Y no ponerlo frente a una realidad que se está desmoronando. Porque si seguimos así, haciendo estos programas, vamos a destruir el planeta. Porque el planeta se está destruyendo. Entonces, lo único que podemos hacer es sembrar conciencia. Las revoluciones se acabaron. Hay la re-evolución. Es decir, hay que cambiar la mente. Hay que hacer una mutación mental de todos nosotros y pasar en revista todo. La política, la religión, la economía, el amor patriótico. ¿Quién ahora quiere hacer una guerra patriótica? ¿Qué joven quiere dar su vida por la patria cuando sabe que las guerras son económicas? Y que es una pura guerra de petróleo. ¿Quién domina el petróleo? ¿Quién esto? ¿Lo demás acá? Entonces, nosotros tenemos que sembrar conciencia donde se sea. Y yo le agradezco profundamente que yo he hecho una semillita aquí, en este infierno. Yo nada más quiero entonces preguntarle algo más. Y tal vez tú podrías decirme algo más al respecto, Danofsky. Sí. ¿Usted es un hombre de fe? ¿O es mi imaginación? Mejor preguntaré. Voy a refrasear. Alejandro Jodorowsky. ¿Es usted un hombre de fe? Sí, 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 sí. Fe profunda. Mira, el ser humano tiene intelecto. Este, este, busca las cosas. No cree. El intelecto está dudando de todo. Pero tiene la emoción, el corazón. El corazón cree. Entonces, hay que guiarse por la vida emocional. La emoción sabe. El amor sabe. El amor existe. Y hay que dejar de lado y dominar y domar el intelecto. Hay que domarlo. Porque él te plantea problemas, pero no los resuelve. Entonces, uno está aquí para resolver los problemas. Y luego hay, el sexo es bueno si es creativo. No solo sirve para crear niños, sirve para crear arte, para crear ciudades. Para crear grandes ideas, utopías. Entonces, yo tengo fe en el ser humano. Creo que cada ser humano es genial. Todo el mundo sirve para algo, no para lo mismo. Todo el mundo tiene un talento personal, único. Es único en la eternidad, en el infinito. No habrá nadie igual a ti nunca. Eres único. Pero tienes que descubrir cuál es tu unicidad. No hacer todo lo que los otros hacen. Hacer realmente aquello donde tú eres original. Tu talento. Y todo el mundo tiene talento. Todo el mundo es un maestro. Todo el mundo es importante, útil. De cada persona podemos aprender algo. Usted es mi maestro. ¿Sí? De mi maestro. ¿Cómo domina el público? ¿Cómo les dice aplaudan? Ríganse. Hagan esto. ¿Cómo usan los chistes? Es muy bonito. Yo puramente veo cómo usted está vestido. Qué bien, qué elegancia. Es perfecto. Usted es una persona perfecta. Es como una obra de arte. Yo lo firmaría y lo pongo en un museo. Sí, es perfecto. Entonces yo aprendo. Yo aprendo a ver qué buena educación tiene usted para meterse a un viejo loco como yo en su emisión que dice que odia la tele y usted está haciendo tele. Imagínese lo que se mete. Entonces es un enorme... Muy bien. Bravo. ¿Sí? Usted dijo que fuera profundo, ¿eh? Adanowski, ¿cómo llevas a cuestas la responsabilidad de haber crecido al lado de este hombre? Pero no es una responsabilidad, es un placer enorme. Yo viví una infancia feliz, de verdad, sin odio, con un padre que me empujaba a hacer lo que yo quería ser, generoso, presente, porque la mayoría de los padres son ausentes hoy. Tuve la suerte de tener un padre presente. Entonces fue una felicidad. Es más un problema para los otros que para mí. Que me preguntan siempre, ¿no te pesa ser el hijo de Jodorowsky? Y no, les pesa a ellos, ¿no? Les provoca un problema, ¿no? Es que se habla mucho de la madre, del amor maternal. Yo gracias a Adán, yo lo tuve a los 50 años, ¿eh? Todavía estás loco, un hijo a los 50 años, te va a morir antes. Entonces ella está creando un huerfanito. Y descubrí, porque los otros hijos los tuve cuando yo estaba bastante más joven y más neurótico, no tenía la calma necesaria para aceptar este inmenso regalo que es ser padre. Entonces he descubierto que el amor paterno es tan grande como el amor materno. Yo amo profundamente a Adán. Lo amo profundamente. Cuando lo tomo en los brazos me encanta, cuando yo soy su fan, cuando lo veo cantar y veo el talento que tiene y cómo se mueve. Una vez alguien me preguntó, si usted pudiera ser otra persona, ¿qué hubiera querido ser? Yo digo, yo hubiera querido ser Adán. Es lo que yo hubiera querido ser. Yo tengo aquí una pregunta del Facebook, porque yo sé que usted ahora está mucho en redes sociales. Hace Twitter, sí. Hace Twitter, sí. Rafael Ramírez en el Facebook me pregunta, para usted, ¿quién resuelve sus dudas, señor Jodorowsky? Sí, cuando usted tiene dudas, ¿quién se las resuelve? Porque a mí me las resuelve Alejandro Jodorowsky. Con el tarot. No, bueno, él tiene un libro que se llama La Vía del Tarot, pero tiene otros, el Manual de Psicomagia, el Maestro y las Magas. Y cuando yo he estado incluso en momentos muy oscuros, esos libros me han enseñado cosas, su relación con J.K., etc. Muchas cosas. Que no quiero profundizar en eso, porque estoy seguro que mucha gente quiere saber más de usted que usted. Te quiero responder. Pero, ¿quién le resuelve sus dudas? Te quiero responder. Mira, durante muchos años yo viví como un inmortal. Gracias a la vejez, sé que voy a morir, como una vela que se va acabando. Entonces, acepto absolutamente desaparecer. Aceptando que eres mortal, se acaban las dudas. Tú vives en una especie de felicidad, donde todo es bello. Mira, este par de zapatos es bello. Esta mesa me dice algo. Esta copa. Todo me dice algo. El ser humano me dice algo. No hay dudas. Tú estás viviendo lo que no vives en el intelecto. Me despierto en la mañana y digo, ¡ah, qué maravilla! Estoy vivo un día más. Cada día es un regalo increíble. Entonces, empiezo a sentir bajo mis pies, no un país, empiezo a sentir el planeta entero que está girando en un universo increíble. ¡Qué privilegio estar vivo! Entonces, entre hacer y no hacer, yo digo, yo siempre hago. Si tengo una duda, no hay duda. ¿Voy a hacer esto o no hacer esto? Hago. Y dejo de lado lo que, aquello que temo. Hago lo que quiero hacer. Y lo aconsejo a todo el mundo. Cuando tengas una duda entre hacer y no hacer, siempre haz. Porque si te equivocas, te queda la experiencia. Si no haces, te queda la frustración. Entonces, no hay duda. Cuando uno acepta lo que uno es, se acaba la duda. Ahora me van a preguntar de Dios que no responde. No, 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 no. Porque esa es una pregunta que no he hecho. Yo no he preguntado nada acerca de Dios. Pregunta, ¿cree usted en Dios? No. Sí, sí, pregunto. No voy a preguntar. Al místico más grande de India, se llama Ramakrishna, en el siglo XIX, el más grande es místico. Le dijeron, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, no. ¿Cómo un místico tan grande dice que no cree en Dios? No creo en Dios porque lo conozco. Entonces, yo no creo en Dios. Pero cuando tú eres consciente, te das cuenta que tú no has hecho nada, todo esto es prestado. Hay una creación, no es por azar. Las teorías de Darwin de que el más fuerte gana son idioteces. La vida es un don de un espíritu tan, 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 tan increíble, tan inmenso. No tiene nombre, no tiene nacionalidad, no tiene religión, no ha escrito libros. Es lo que sostiene el universo. Y tú lo sientes. Entonces, como somos parte del universo, tenemos una partícula nosotros de esta divinidad que se podría llamar el Dios interior. Ese es nuestro centro. Y ahí hay que llegar. El templo eres tú. El sacerdote eres tú. Y te comunicas con tu Dios interior. Esta gota del océano divino. La tienes, la llevas. Todo ser es sagrado. Todo ser viviente hasta una mosca. Entonces, usted no cree en Dios porque lo conoce. Lo conozco. ¿Sabes quién es? Tú. Tú. Tú, 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 tú. Todo el Dios. Vivimos en un Dios. Entonces, nos cierran los ojos para que no demos cuenta. Vivimos en un yo cuando somos nosotros. Pero al final de esta guerra, Alejandro Jodorowsky va a ganar el amor, me imagino. Claro. Es natural. Aunque se demore 200 años. Van cayendo las civilizaciones y el ser humano, aunque se quiera o no, los niños son nuestros maestros. Llegan con algo que no tenemos. Y el cerebro humano se va desarrollando. Teníamos el cerebro del reptil, después el cerebro del mamífero. Ahora tenemos el cerebro intelectual. Vamos a crear otro cerebro. Somos creadores del cerebro. Probablemente la aureola que pintan de los santos, ese cero que pone la cabeza, probablemente sea esta aura que es un pensamiento que está fuera de nosotros y que llega más lejos. Lo vamos a crear eso. Y vamos a llegar al pensamiento colectivo. Vamos a hacer una maravillosa colectividad. Y los desequilibrios sociales se van a acabar. Entonces lo único...